Unza No sé si tiene su pasaporte Pasaporte no, pero sí el ID Bonita Esa es la primera que vamos a hacer la Facultad de Industria Pues esos edificios son Ayer cuando venimos por allá vi Facultad de Geofísica y Minas Ah, ahí yo salí en la esquina Por poco le doy una cabeza Todo esto es solamente ingeniería Es grande Solamente ingeniería No A traer su laptop? no esto es para cargar por si acaso la anatomía pesa 10 libras y así yo te mandé las presentaciones y por si o por no yo también traje el flash hubiéramos entrado por acá ah, era para que vean la foca, atraviese la facoltad pero ahí la entrada transforma flexión, acá se detiene, más estricta universidad nacional del sur de antioquía o qué ah, universidad nacional de San Agustín ah, San Agustín creo que hay otra San Agustín la ciudad blanca, riolitas vamos directo entonces la señora Holanda vamos a post de juca i este es Pichu Picchu hay que estar en el centro wow son grandes todavía no hay nadie me gusta sentarme en primera fila estoy hablando de la organización en latinoamerica la conferencia debe comenzar a 9 de la mañana es 9.45 y la única persona presente en la sala es el hombre que va a dar la presentación esto es increíble de todos modos voy a mostrarles algunos de los posteriores minerales exhibiciones eso es muy bonito es de 80 no me dijiste niña si 80 nada menos y te lo compras y ya no compras ya no compras buenos días bienvenido tengo una 25 de cuántos amantes tienen los sus lentes mis lentes ah este es cámara ancha la cámara no es un vídeo una cámara de vídeo es un vídeo ya no yo yo esa persona ¿O lo hace? no 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 me me Gracias por ver el video.